Aquí estoy Algarneanos, hoy vamos a hacer la guía de cómo hacer un raideo contestando a la pregunta que nos dejó este suscriptor lo primero que debes de saber para hacer un raideo es que si tú nunca has activado uno tendrás un escudo permanente, o sea nunca se te quitará luego de haber hecho la activación del primer raideo se te activará un escudo de 96 horas quiere decir que tendrás cuatro días sin que ataque en tu base lo suficiente para mejorarla y hacerle algunos cambios ya sea que te haya ido bien o te haya ido mal bueno, esa es la primera parte que quería que supieras porque es importante saber que tienes cuatro días de ventaja para poder acomodarte y arreglarte mucha gente no va a hacer raideos porque dice no, es que me van a atacar y me van a robar y en todo momento y no, no va a ser así porque el juego se va a encargar de emparejarte con personas que estén más o menos con tu nivel que no estén diferentes sino que tengan el mismo nivel que tú tengas entonces por eso cuando yo daba la guía de los errores que hay que hacer decía no tengas miedo a hacer raideo solamente necesitas conseguir traje y arma para poder hacerlo, es lo único que necesitas y perder el miedo esta mesa que está aquí es la que te permite ver qué familia te va a atacar en estos momentos no la voy a activar, se llama la mesa de explorador cuando salga un raideo aquí se va a ver tu familia y la familia de los contrecantes creo que te voy a buscar una foto para que veas cómo se ve listo, voy a continuar con los elementos que necesitas para hacer un raideo los primeros elementos que necesitas es la hacha de saqueador que te permite romper muros de nivel 1 con ellos puedes entrar a la base perfectamente que no tengan los muros de nivel 2 segundo elemento importante que necesitas las ganzúas básicas te permiten abrir cofres sencillos por eso es que es muy importante conservar las escamas de dragón y mucho más ahora que está muy difícil de conseguir ya no podemos entrar a la zona verde y hacer el truquito entonces nos toca las ganzúas ahorrarlas tercera cosa importante no te olvides que puedes llevar una maleta grande en el caso de no llevarla trata de llevar una maleta pequeña cuando un raideo se active vas a tener 20 minutos para ir a la casa del que deseas sacar o ellos van a tener 20 minutos para venir acá si no te sientes preparado defiende a la familia que te salga o si estás solo o estás en dúo lo que te salga tú vas a decidir si vas a atacar o defiende durante esos 20 minutos te lo recalco una vez más después de haber pasado esos 20 minutos tendrás un escudo de 4 días lo suficiente para pensar si conseguir mejores equipamientos mejores armas bueno en este momento te estoy mostrando un equipamiento morado que es el que utiliza el tirador armadora ligera ya dije que iba a hablar de un video de las clases ya lo estoy preparando para que sepan qué son las clases y cuáles son las clases que creo que son eficientes para raideo para pvp y para ciertas cositas voy a hablar acerca de estas pócimas también en otro video y de los elementos que se necesitan para ir a hacer pvp pero como estamos hablando de raideo te estoy mostrando por encima lo que necesitas para ir a raidear lógicamente esto puede ser traje verde o puede ser traje azul esta arma puede ser arma verde o arma azul estoy poniéndote el máximo para que pues entre más armado hayas más difícil va a ser de matarte algo importantísimo en estos momentos en los raideos son las trampas de piso estas trampas de choque te permiten una huida o un ataque es un arma de doble filo es en estos momentos lo más importante para ir a hacer un raideo entonces yo te voy a dejar un click de un raideo que hicimos con mi compañera y te voy a ir contando lo que se fue haciendo durante ese raideo encontramos la base enemiga y nos dirigimos con los elementos que estás observando en estos momentos en la pantalla lo que es la pócima de disipación y las escamas de dragón ya las habíamos encontrado en la base ingresamos primeramente pero se me había olvidado grabar y empecé a grabar después entonces quiero contarles cómo estábamos haciendo y qué creíamos que era una base de un jugador ¿por qué? por cómo estaba armada he indagado y me he dado cuenta que muchas veces nos podemos encontrar con bases bot pero por qué sabemos que es una base de un jugador porque las bases bot siempre tienen bastantes cofres con esta base nos va a pasar algo interesante que quiero que vean al final del video y se los voy a mostrar entramos a caballo porque ya estábamos seguros y ya habíamos abierto unas puertas entonces no quise mostrándoselas del principio porque creo que no fue necesario sino esta parte final ingresamos yo me bajo primeramente yo me fui adelante mi compañera venía atrás pero ella es la encargada de abrir como yo soy el arquero yo siempre me quedo en la parte de atrás aquí les estaba tratando de mostrar por dónde habíamos entrado tratando de ingresar al centro entonces creímos que detrás de esta puerta teníamos el tesoro que andábamos buscando miren lo que hace mi compañera deja una trampa de choque en caso de que el enemigo salga nosotros podemos echarnos para atrás y él se va a aturdir y ya allí le podemos matar para robarle el equipamiento entonces nos abrimos y nos damos cuenta que tiene una mesa de reparación una mesa que es personal que no se puede transferir y yo sigo esperando en la parte de atrás cerca de ella como ella es el tanque porque ella tiene la clase de defensor ella siempre tiene que ser la que va a abrir y mira otra vez enseguida pone otra trampa de choque porque como nos salga por la puerta podemos echarnos para atrás y ahí enfrentarlo abrimos la otra puerta esperanzados de que vamos a encontrar los cofres ahí ya se le acaban las hachas y continúo yo de todas maneras ella se queda cerca a mí en caso de que no salga y podamos luchar volvemos y seguimos abriendo el centro de la base y no encontramos cofres aquí es donde comenzamos a preguntarnos no, no tiene los cofres en la mitad vamos a buscarlo por el otro lado y decidimos abrir las puertas exteriores abrir los muros exteriores que necesitaban hachas de nivel 1 y no nos íbamos a gastar las hachas robustas que son las que se necesitan para abrir las paredes de nivel 2 entonces continuamos abriendo y oh, pasillo nada, no hay cofres seguimos dando la vuelta a la base mirando pero que pasa, que pasa y aquí lo que les quería contar entramos a una base de un jugador que se retiró del juego y regaló absolutamente todo solamente tenía un solo cofre y fue el cofre donde encontré las 5 pócimas de disipación no tenía más nada nos dimos cuenta que cometimos el error más grande creyendo que íbamos a encontrar un buen botín dentro gastamos todas nuestras hachas y yo ya aquí al final me desesperé y dije no, yo voy a abrir por todo lado que tal que tenga cofre en algún lado y no me haya dado cuenta comencé a abrir todas las puertas posibles mientras que mi compañera estaba tratando también de buscar por otro lado cuando ya definitivamente me di cuenta aquí yo dije no, ya aquí no hay más cofres definitivamente entramos a una base donde no habían cofres y todo el gasto que hicimos fue innecesario si te das cuenta en la parte de arriba al lado del libro de las misiones está el tiempo ya nos quedaban casi 5 nos quedaban menos de 5 minutos o no nos quedaban 5 minutos para terminar el reideo abrimos toda la base y nada solamente pasillos y nada de cofre siento yo que este es un jugador que abandonó el juego se aburrió y dejó de jugar y regaló todo o lo borró todo o las cosas las dejó en la cripta de todas maneras no es suficiente para el nivel del jugador que es nivel 80 las bases bot porque se ha entendido que tienen bases bot estas bases lo que ha averiguado es que las bases bot siempre ingresan y tienen bastantes cofres luego si los abres y no tienes un look bueno pero en ciertas ocasiones he escuchado que han entrado en bases donde tienen look de armas verdes y ropa morada entonces creímos que de pronto podría ser una de esas pero por darme cuenta que tiene un solo cofre y por las mesas que tenía alrededor es un jugador que si o si dejó el juego yo abrí todo esperanzado de que hubiese un cofre pero definitivamente no había ni un había solamente un cofre en toda la base bueno organianos creo que aquí hice la guía bien hecha de cómo hacer un raideo para principiantes espero que te haya gustado mi video y cualquier pregunta de cualquier cosa que tengas por favor déjamelo en la caja de comentarios haré lo posible por hacerte un video lo más rápido que yo pueda gracias por ver mi contenido y hasta la próxima organianos